¿Qué tal el equipo? ¿Algún problema? ¿Algún jugador que se pueda recuperar para el sábado? ¿Los lesionados? Bueno, pues, de los lesionados descartados, Mike y Cartal. Y Viru, pues, va dando algún paso en su evolución, va a tener una evolución positiva, muy positiva, pero no sé si llegará a tiempo. Bueno, o sea, la cosa va bien, porque el esguince fue bastante potente, pero, bueno, creo que te estoy dando una respuesta hoy que a lo mejor mañana es otra y el sábado es otra. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, y él está haciendo todo lo posible para llegar, pero lo cierto es que creo que hasta la misma mañana, el sábado, va a ser difícil decidir si va a estar o no. Muy justo por colgar el cartel de dudas hasta último hora. Sí, yo creo que ese es el, bueno, pues la afirmación más correcta. Duda hasta última hora. Con esperanzas de que llegue. Somos optimistas. Ojalá por llegar. Comentabas los días, Jake, ¿no? Que varios partidos van allá que se decidieron por pequeñas cosas, como muchos, que también cayeron a favor de los huércoles y que se acabaron perdiendo, ¿no? Teniendo en cuenta todos los condicionantes que también nos ha sentado el equipo, los que también dicen, en los últimos partidos, o desde que, pues, Mario se lesionó, o hasta que me sigan a poder debutar. ¿Qué pequeños detalles has observado, para que, sobre todo, para los que callaron del lado negativo, que se escapasen, Mario, que ha faltado ese poquito más? Sí, bueno, al final la memoria y el tiempo son enemigos, ¿no?, de los análisis, porque si echamos la vista atrás a esos partidos de los que habla Jake, lógicamente tenemos que centrarnos en aquello que depende de nosotros, que hay cosas que podemos hacer mejor. Bueno, nos ha faltado poco para ganar en Madrid, un partido particular para nosotros, especialmente en el tercer y cuarto cuarto. Nos ha faltado muy poco para ganar Valencia, tanto como una décima de segundo, ¿no? En Málaga, pues, también, si no llega a ser por las faltas de ataque estas que cometemos, pues, a lo mejor, también hubiera pasado otra cosa. Y en Baskonia, que, seguro que nos ha faltado muy poco, nos ha faltado tan poco que también nos han faltado unos cuantos jugadores, ¿no? Y hemos tenido que jugar y preparar un partido en día y medio con mucha gente fuera de puesto y, sin embargo, hicimos un trabajo muy bueno, excepcional, de lucha, de tal. Entonces, me encantaría encontrar una respuesta que diera, valga la redundancia, respuesta a estos partidos, pero cada uno ha sido de forma diferente. De todas formas, para nosotros nada cambia respecto a cuándo ganamos o perdemos en el sentido de poner la atención a aquellas cosas que dependen de nosotros. Y, lo otro día, pudimos haber estado un poquito mejor en alguna acción de rebote, o pudimos haber estado un poquito mejor en el acierto, en algún momento importante, ¿no? Tiros abiertos que no metemos. Bueno, en la ligandesa a los partidos, en los últimos años, los datos dicen que se deciden en tres canastas, cuatro canastas. Aunque haya partidos que se ganan por 20 o por 15, hay muchos que se ganan por uno, por dos, por tres. Entonces, aporto este dato para deciros que cada detalle, cada acción es fundamental. El rebote que perdes en un tiro libre, el triple que no metes, la bandeja que fallas. Un resbalón cuando vas a meter una bandeja solo, ¿no? Pues sí, pues sí. Lo que tenemos que pensar es en lo que hacemos bien, que hay cosas que hacemos bien, y en aquellas que siguen estando en nuestra mano, y las que no están en nuestra mano, bueno, pues intentad olvidarlas. Bueno, el sábado, un San Pablo Burgos que, bueno, aparte de los resultados, se ve, ¿no? Que estamos en teleconfianza tremendo. Ayer, bueno, por inicio el agua está el descanso, pero ya en la segunda parte rompen el partido, con un juego muy coral, los puntos muy repartidos, o casi todos los jugadores a un muy alto nivel. Un rival tremendo ahora mismo, ¿no? Para cualquier equipo en el aire. Tremendo, sí, tremendo. Si vemos las derrotas de San Pablo Burgos, sacando la excepcionalidad de la derrota contra Fuenlabrada, donde estaban seis jugadores, me parece, tras el virus, pues pierden por una falta de ataque en Barcelona, y si no me equivoco, una prórroga con Andorra, porque mete Andorra una canasta prea a la prórroga, lo tenían. Y después, pues mira, la victoria el otro día con mucha solvencia contra estudiantes, una victoria increíble contra Valencia, también con muchísima solvencia. La victoria ayer, son el mejor ataque de la Liga, no porque lo diga yo, porque dicen los números, son el equipo que mejor tira de campo, y lo son porque son muy buenos jugadores, con mucha calidad, muy expertos, además la gran mayoría, muy expertos. Desde Renfro, Cooke, Benite, Marfei, Rabaseda, Kravic, Horton, gente con muchos tiros. Pero es que además, de ser muy buenos individualmente, yo creo que son muy buenos colectivamente, en dos aspectos. Una, que se pasa en el balón muchísimo. Ayer, por ejemplo, los dos bases promedian, entre los dos hacen 18 asistencias, que se hizo muy pronto. Es decir, son compañeros que generan para los compañeros, y esto hace que sean, repito, el mejor equipo en ataque de la Liga, en puntos por tiro. Pero es que además, en el aspecto defensivo, demuestran la misma solidaridad. Un equipo que llega todo, solidario, que se pelean, que trabajan, que rebotean. Yo creo que ahora mismo es un tope tope. Bueno, campeones de la Basketball Champions League, no sé, es por casualidad. Y tener el récord de victorios que tienen en lo que va de temporada, tampoco es por casualidad. Es un equipazo con mayúsculas en todo. Dentro de ese equipo, ¿estacas a alguien? Es que, seguro que me dejo alguno, ¿no? Es que es muy complejo, porque son todos muy buenos. Renfro y Kuk en la dirección, por ejemplo. Los escoltas Benito y McFaden. Los aleros, pues, salvo Alex Barrera o Rabaseda. Un juego interior que lo está haciendo muy bien y se complementa fantásticamente con Rivero, jugando a un nivel espectacular. Bar Horton, que es un jugador buenísimo delante. Y detrás, Kravic, al que conocemos muy bien. Y Jordan Sacco saliendo del banco. Muy polivalente, porque pueden jugar con Rivero en el 5 y, por ejemplo, Salvo en el 4, como hacen a veces. Con dos, tres grandes juntos en la pista, con los tres pequeñitos. Yo destacaría el colectivo. Son muy buenos cada uno, individualmente. No los voy a descubrir. Pero es que creo que todo es más que la suma de las partes. Por eso están haciendo lo que están haciendo. De lo que quise destacar ahora, estadísticamente, un poco cuando repasas, la verdad es que lo confirman los números. Yo estaba viendo con la mañana, tanto Renfro como Kuk, que estaban en el top 10 de los asistentes de la Liga, los dos. Y siendo el equipo que más puntos meten, ninguno de sus jugadores está dentro del top 10. Significa que es un partido. Claro, sí. ¿Ante esto qué le vas a pedir al jugador? Bueno, pues que afrontemos el partido como lo que es, jugar contra un grande ahora mismo de la Liga, en clasificación y en juego. Antes te decía estos datos, desde el punto de vista defensivo, pues son el cuarto mejor de la Liga. Entonces, cuando todo esto se junta, vemos ese número de victorios tan grande que tiene. ¿Qué les voy a pedir? Pues que tenemos que hacer muchas cosas bien en el aspecto defensivo. Y aún así, vamos a recibir canastas que espero que no nos pasen factura psicológica, porque tienen esa capacidad, además, de anotar las que están solos y las que no. Y que ofensivamente también seamos capaces de tener la paciencia y la tranquilidad necesaria, porque Burgos es un equipo que, como os decía, no solo es buenísimo delante, es que es muy bueno detrás y va de la mano. Es un equipo que recupera muchos balones, desde ahí pueden correr. Entonces, vamos a tener que hacer un partido perfecto para poder ganarlas.